Raquel Arbaje, la esposa de Luis Abinader y por ende primera dama, asume funciones en el gobierno. Sin embargo, hay una muy delgada línea entre lo que ella va a hacer y el malogrado despacho y además unas cuantas repercusiones políticas que evidentemente ni Abinader ni ella. Están calculando. Francisco Domínguez Brito se sume al clamor de que en el toque no tan de queda no haya restricciones en Navidad, Nochebuena y el 31 de diciembre, pero podemos y o debemos creerle su genuina preocupación. Bávaro sigue siendo noticia y es que el tema, el escándalo del malogrado aeropuerto sigue arrojando datos que no lo dejan para nada bien parado. Raquel Arbaje había dicho con bombos y platillos que no existiría despacho de la primera dama en una eventual gestión de Luis Abinader. Pues bien, esa eventual gestión dejó de serlo y hoy le tenemos como presidente. Hace someramente un año que ella colgó aquel ya mítico tuit en el cual renunciaba a las apetencias del poder a través del despacho de la primera dama. Sin embargo, hace unas horas leímos una noticia en varios medios que rezaba que el presidente Luis Abinader había creado el despacho o el gabinete más bien de la primera infancia y la adolescencia que trabajaría con esos grupos de la sociedad dominicana en conjunto con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Obras Públicas y con los programas sociales de la Presidencia de la República. Y tenemos que hacer memoria entonces en torno a cuál era la gestión social que se hacía desde el despacho de la primera dama y que tenemos en cuenta de que precisamente trabajaba con los niños, con los adolescentes y con la familia dominicana y que otros ministerios le prestaban cierta asistencia. Al punto que quiero llegar es que cuando Luis Abinader nos dice que se va a crear ese gabinete y que se pondrá a cargo del mismo a la primera dama, la señora Raquel Arbaje, entonces uno tiene que llegar a la conclusión de que lo que se hizo fue básicamente un truco de cámara. Es decir, eliminamos el despacho de la primera dama, pero entonces creamos el gabinete social de la primera infancia y la adolescencia que va a trabajar con los mismos grupos que trabajaba el despacho. Estamos evidentemente ante un truco de cámara porque para colmo quien lo va a dirigir es básicamente Raquel Arbaje. En lo particular no tenemos ninguna digamos apatía o ningún rechazo ante esta iniciativa. Lo que estoy señalando es que hace más o menos un año Raquel Arbaje dijo que no iba a asumir funciones en el despacho de la primera dama, que eso se iba a eliminar y que no le interesaba. Pero ahora de repente vemos que lo que se ha hecho es que se le ha cambiado el nombre porque las funciones siguen intactas y el incumbente a cargo seguirá siendo la esposa del mandatario de la nación, que en este caso es Luis Abinader. Ahora, una vez se cae en cuenta en esto, tenemos que llegar a otra conclusión a través de otro análisis. Señores, aquí tenemos un caso con Margarita Sedeño, que incursionó en la política. Para mucha gente esto no debió ser porque para muchos básicamente Margarita no tenía digamos condiciones para ostentar el ranking social que hoy día tiene, ¿no? Una digamos posible potencial candidata mujer a la presidencia de República Dominicana. En esa misma línea hay quienes entienden que Leónel Fernández cometió un error político al empoderarla en el despacho de la primera dama porque fue desde allí que Margarita comenzó a hacer su activismo político a favor de un proyecto presidencial de ella. Ahora bien, en el caso de Luis Abinader, a simple vista se podría estar cometiendo el mismo error al empoderar socialmente a su esposa. Pero hay un dato aquí digamos muy humano y es el hecho de que aparentemente Raquel Arbaje no tiene el dinglado de tener apetencias de poder que le hagan sombra a su esposo. Ahora bien, ¿dónde es que Luis Abinader está cometiendo el error político con Raquel Arbaje en un contexto en el cual ellos dos no tienen al final del día el control en lo siguiente? Primer punto. Siempre, por más grande o pequeña que sea su cuota de poder, siempre existe un grupo de personas que socialmente se encasilla en lo que se conoce como lambón, que ya sea por falta de autoestima o por un asunto de que entienden que así es que más rápido le va a llegar lo suyo, comienzan entonces a lavarle el cerebro a la persona en cuestión que ocupa o que dirige o que tiene esa cuota de poder. En este caso, la primera dama, que fue lo mismo, por cierto, que ocurrió con Margarita, que había gente en su entorno que comenzó a decirle que ella tenía el potencial, no sé, no ese es el debate, pero que le decían que tenía el potencial político para estar al mismo nivel o por encima de cualquier figura en este país. Margarita terminó creyendo eso y ya ven ustedes el resultado. Bueno o malo, pero está ahí a la vista de todos. Algo similar podría pasar con Raquel Arbaje. Sin embargo, creo que no. No creo que Raquel tenga el perfil psicológico de una persona que se deje sucumbir, ¿no? Ante las lisonjas laudatorias, ¿no? A título personal de los lambones de turno. Ahora bien, sí hay un punto en el cual Luis Abinader y Raquel Arbaje tienen que tener mucho cuidado y es el hecho de que inmediatamente la primera dama comience a asumir funciones en ese gabinete social, que no es más que un organismo más del gobierno, se va a prestar para convertirse en blanco inmediato de todo aquel opositor de la gestión de Luis Abinader. Digo Luis y no PRM, porque en este país ya a esta altura para nadie es un secreto que Luis Abinader tiene un proyecto y el PRM tiene otro. Porque de lo que Luis Abinader no se ha percatado aparentemente es de que en el momento que él hizo o sumó la imagen del esposo ideal de la pareja perfecta a su perfil político convirtió entonces, lamentablemente, a su familia como tal en un blanco de ataque. Y ese ataque podría venir precisamente a través de cualquier cosita que se desate en el gabinete de la primera infancia y la adolescencia. Ahí es donde está el desliz, el error político de Raquel Arbaje, luego de haber dicho hace un año que no asumiría funciones en un despacho de la primera dama. Hoy día el resultado es que simplemente se le ha cambiado el nombre y ahora se llama gabinete de la primera infancia y la adolescencia. Como plataforma de contenidos políticos y sociales independientes de República Dominicana, tenemos el compromiso humano de entregarte simplemente lo mejor y para que eso sea posible necesitamos el aporte de todo aquel que entiende que impolíticamente correcto debe seguir de largo por mucho tiempo y para eso hemos habilitado dos formas, las donaciones en Patreon cuando quieras, con lo que quieras y como quieras y también la pauta publicitaria en nuestra plataforma. Ya en los próximos días tendremos algunos anunciantes que están confiando en la exposición de sus marcas a través de Impolíticamente Correcto. Gracias a los mecenas de Patreon y a estas empresas de empresarios emergentes, valga la calcofonía, que con sus aportes harán que Impolíticamente Correcto siga adelante. Tú también puedes ser uno de ellos y también no está de más decir que si aún no te has suscrito, lo hagas y actives la campanita y te unas a ese grupo de suscriptores que van rumbo a los 100.000 que pertenecen a esta comunidad. Días atrás habíamos revelado que varias organizaciones que habían aparecido en un comunicado supuestamente apoyando la construcción del aeropuerto de Bávaro del grupo Abrisa, la familia Hasuri, habían luego desmentido su participación en ese documento y por lo tanto con ello habían desaprobado que se usase su nombre en lo que catalogaron como una usurpación de los mismos. Ahí tenemos por ejemplo a Eufebio Reyes de Lupal, tenemos también a una funcionaria que nos llama poderosamente la atención que se hayan atrevido a tomar su nombre para eso. Me refiero a Daisy Varinia Cruz de la Cámara Americana de Comercio e incluso tomaron el nombre del empresario Junior Castro de la Aptra de allá también de Bávaro. Y usted dirá que después de esto no hay más nada que revelar, pues se equivoca. Llama poderosamente el hecho de que se insista en el tema de la empleomanía y eso es un elemento en la narrativa que es muy seductor porque se vende la idea de que el aeropuerto va a crear 2.000 empleos directos y unos 7.000 empleos indirectos. Esto es un asunto como que crea ruido en la lógica común, pero donde el asunto queda enteramente expuesto es cuando usted ve que en otra noticia, en otro comunicado, se dice que el aeropuerto tendría un impacto directo en la empleomanía que llegaría a 15.000 personas. Luego se habla de 22.000. Es decir, que con cada comunicado que se hace, el impacto de la empleomanía en Bávaro, fruto de este aeropuerto, crece de manera exponencial. Y uno se pregunta, ¿pero será que van a tomar a toda la empleomanía del Grupo Abrisa y la van a poner a trabajar en el bendito aeropuerto? ¿Y por qué esto es un elemento que tenemos que exponer? Porque simplemente revela la naturaleza, la intención, la capacidad de manipulación de los protagonistas de este proyecto. Ya he dicho aquí, los negocios se hacen, pero con transparencia. Los negocios se hacen, pero con acciones que evoquen credibilidad. Señores, la base del capitalismo es la confianza, no el dinero. Si no hay credibilidad, no hay acción que se ejecute en pro de que la gente cierre tratos comerciales. Y esta gente se está manejando de una forma que está lacerando, que está minando precisamente ese concepto, ese criterio. Primero, y aquí voy a hacer un periplo del pecado, o de los pecados más bien del aeropuerto de Bávaro. Número uno, la usurpación de funciones por parte de la Comisión Aeroportuaria para aprobar eso cuando le correspondía al IDAC. Número dos, la usurpación de nombres, ¿no? De empresarios y líderes sindicales de Bávaro para apoyar supuestamente el aeropuerto, cosa que se demostró mentira. Punto número tres, empresarios fantasmas que nunca dieron nombres que supuestamente apoyaban el aeropuerto. Y número cuatro, señores, lo que acabamos de revelar. ¿Cuál es la necesidad de aumentar el número de empleo de humanía en miles conforme pasan los días? Lo cual evidencia que se trata lamentablemente de una mentira. Y digo lamentable porque, repito, la competencia de agentes económicos siempre es buena para el consumidor final, ¿no? Para el cliente. Pero no sobre la base de la manipulación y el engaño. Francisco Domínguez Brito ha propuesto, ha sugerido al presidente Luis Abinader que el 24 y el 31, y yo agregaría el 25 y el día primero, no haya toque no tan de queda, como le llamamos cariñosamente a esa medida en esa plataforma impolíticamente correcta. Usted podría ver eso como un asunto enteramente proselitista por parte de Francisco Domínguez Brito. Lo cierto es que tiene razón, y por eso lo amplié, más allá de lo que él propone. Puede ser que él quiera hacerse simpático con un clamor social, pero no me interesa averiguar ahora si él lo hizo de una manera populista. En nuestro parecer, entendemos que es lo mejor. Pero también le incentivamos a usted que está a este segundo, viendo la plataforma, a que se una en este clamor para que Luis Abinader, así como echó para atrás el tema de los impuestos, también recule con esto. Algo que simplemente atenta no solo contra una tradición, sino también contra un mecanismo, no ya de la cultura occidental, sino de la raza humana como tal, que es básicamente hacerle sentir y saber al ser humano que se cierra un ciclo y comienza otro. Con lo cual se da la necesidad psicológica de que usted sienta que tiene que volver a comenzar y mejorarse, elevarse como ser humano. Esa función social que daría, se podría decir, coja con buena Navidad, con un toque no tan de queda, que le impida a la gente cumplir ese ritual de esa tradición de noche buena, el 25, con el recalentado, como le dicen, el 31 y el día primero. Vamos todos a unirnos aún, a pedirle a Luis que deje sin efecto ese asunto del toque no tan de queda, el 24, el 25, el 31 y el primero de enero del año 2021, que es por cierto el año fatídico para el PLD con el hashtag aquel.